Es uno de dos mexicanos que ha ido cinco veces a los Juegos Olímpicos, ¿no? Hace poquito logré el título de campeona mundial. Cuando entramos al estadio, dije en México, y piché en todas las banderitas, y todo el estadio se veía aquí lleno de México. Y ya indagamos que son reglas de verdad. ¡Ah, caray! O sea... Entonces, sí, yo desde muy chiquitito, estoy hablando de un año recién nacido, yo ya estaba en un velero en el mar. Y el neurólogo, por videollamada, me dice, ya sé qué tiene. Nada más y nada menos que estoy rodeado de talento deportivo. Bienvenidos a un episodio más de Sin Tanto Show. Estamos en pleno fervor olímpico. Estamos hablando en todos lados. Ya dejamos de ser expertos en política y ahora ya somos expertos deportivos. Somos todos los mexicanos analistas en este momento. Y quise que este episodio, pues, fiel a esto que mencioné, de que tengan voz y visibilidad líderes de opinión en diferentes ramas, pues hoy vamos a hablar del deporte. Y tengo a dos atletas deportivos aquí conmigo. Empiezo con Gilda. Gilda Cota es... Tiene 34 años. Es atleta paralímpica. Es verdaderamente una guerrera en la vida. Licenciada en criminología, en criminalística. Tiene un posgrado, una maestría también en criminalística. Va a representar a México en los próximos Juegos Paralímpicos en Francia. Y de mi lado derecho, pues, está David Mieriteram. Ahora tiene 45 años. Destacado deportista olímpico mexicano. Especializado en windsurf. Ha participado en cinco Juegos Olímpicos consecutivos. También ha sido cinco veces campeón en Juegos Centroamericanos. Creo que eres uno de dos mexicanos que ha ido cinco veces a los Juegos Olímpicos, ¿no? Así es. Así que, bueno, pues, nada más y nada menos que estoy rodeado de talento deportivo. Y vamos a comenzar con Gilda. ¿Cuándo te vamos a poder ver compitiendo en Francia? ¿En qué disciplina? ¿Y cuáles son, hasta este momento, tus máximos logros deportivos? Bienvenida. Muchas gracias, Polinita. Estoy muy contenta de estar aquí compartiendo con ustedes. El día 5 de septiembre nos toca esta experiencia maravillosa de poder competir en los Juegos. Tentativamente está programada la competencia de 5 a 7 a la tarde, hora de París. Y, bueno, compito en lanzamiento de bala en la categoría F33. Y los logros más importantes que he tenido, pues, hace poquito logré el título de campeona mundial con el récord mundial. ¿Pero lo puedo tocar? Claro que sí. Presúmela, por favor. Esa es la medalla que obtuve en Kobe, Japón, en el mundial. Este mundial fue el mundial que nos hizo para Tokio por la pandemia. Y está muy interesante porque yo, previo a este mundial, fui al mundial del año pasado, que fue a París, que correspondía a este ciclo. Desafortunadamente, tuve una lesión nueva neurológica y, pues, tuve que lanzar con la mano izquierda. Y tuve que lanzar una marca. Siendo derecha. O sea, tuve que lanzar con la izquierda. Tuve la opción de no competir. Pero decidí sentarme en el banco y lanzar. Entonces, obviamente, esperaban a una mexicana que peleara medalla. Y, pues, la realidad fue que no llegué así, ¿no? Por las condiciones en las que llegué. Y en ese momento dije, pues, ya no. Ya se acabó mi carrera, ¿no? Ahí iba a buscar el pase para París. Y a los meses llega la noticia de que se va a hacer el mundial de Kobe. Que era el de Tokio, donde puedes buscar plaza. Para el primero y segundo lugar. Entonces, viene ese trabajo duro. Logramos poner un récord mundial. Un nuevo récord americano también en Jalapa, en el Grand Prix. Y en Kobe, pues, nos coronamos como campeonas mundiales. Y obtuvimos la plaza ya para París. Magnífico. Pero, fíjate que me llama la atención que a la vuelta. Están en Braile. Están en Braile. Sí. Muéstralo también a la cámara. Digo, no todos tenemos la oportunidad de haber estado cerca de una de estas. Y este otro fue el reconocimiento que nos dieron. Normalmente, cuando te premian, te dan un peluchito, te dan tus flores. Ahorita están dando una cajita, ¿no? Ajá. Japón dijo, me voy a poner coqueto. Y nos dieron este reconocimiento que ya después indagamos. Yo cuando lo vi, pensé, todos pensamos que era así como un tipo Guacho Martín aquí. Ajá. Porque lo vimos y dijimos, oye, ¿por qué está mejor el peluchito, no? Cuando indagamos y vimos que la marca Tazaki es una marca de joyería tipo Pandora de Japón. Mira. Déjalo, déjalo quieto, Gila, para que no pueda ver la gente. Entonces, entró el comentario de, oye, y ya indagamos que son perlas, ¿de verdad? Ah, caray. O sea, entonces ya, ya lo de Guacho Martín es un lado, ¿verdad? Ajá. 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 Decir, bueno, vamos a luchar, vamos a salir adelante, cuéntanos un poco. Sí, fue un proceso muy duro, la verdad. ¿Estabas en Guanajuato cuando recibiste la noticia? No, yo ya tenía síntomas, yo decía, ¿qué me pasa? De repente yo me caía, subía escaleras y me iba para abajo, manejando, yo tenía ciertas como que deficiencias de que no ejecutaba lo que pensaba. Entonces llega la pandemia y decido venir para acá, pasarla. Entonces, justamente tres días antes de mi vuelo de regreso a León, me levanto un día y se me va el cuerno, el aire. Entonces, toda esta parte está débil, empiezo a querer hablar y el habla es muy arrebatada. Entonces yo digo, algo no está bien. Entonces, como pude, llegué a la habitación de mi hermana y le digo, me siento mal, algo está pasando, ella me ve y obviamente se alarma y pues empieza la negatoria. Que es aneurisma, que probablemente es una trombosis, que sea esto, lo otro. Y empiezan los análisis y los estudios. Hasta que llegamos a la resonancia magnética y el neurólogo, por videollamada, me dice, ya sé qué tienes. Entonces yo cuando el neurólogo me dice, ya sé qué tienes, yo dije, me siento aliviada porque ya sé cómo puedo atacar esto, ¿no? Pero cuando viene la palabra esclerosis múltiple, o sea, fue un balde de agua fría. O sea, porque en la familia ya había el conocimiento de esta enfermedad, que no es la misma, mi tía murió por él, que es la esclerosis lateral amotrófica. Eso es mortal. O sea, mi tía se fue en tres años. Entonces, obviamente hay un miedo latente porque dices, ¿me voy a morir? Entonces cuando el neurólogo me dice, no te vas a morir, pero es una enfermedad muy latosa, muy complicada porque es una enfermedad que no sabes cuándo, dónde, ni qué parte de tu cuerpo se va a apagar o va a dejar de funcionar igual. Entonces yo digo, bueno, pero ¿tiene cura? No tiene cura. ¿Y la puedo controlar? Pues hay medicamentos que te pueden ayudar, pero ningún medicamento te da un 100% de que la pueda frenar. ¿Y qué sigue? Ah, pues el tratamiento, la recuperación, échale ganas con la terapia. Ok, perfecto. Entonces, obviamente me voy con eso, lo comparto con la familia, llevo unos días como en stand-by donde me encerraba a llorar. O sea, terrible, era así como que ya no, o sea, es algo que tienes 30 años en ese entonces y yo tenía una vida muy activa. Yo logré incursionar en la tecnología organizacional y yo iba de aquí para allá, viajaba, entrevistaba, así, ahí esto, o sea, y ver que tu cuerpo ya se está apagando, dices, ¿qué me espera, no? Porque eso es ahorita. Entonces, y empecé al principio a tomar una postura de retar a la enfermedad, de yo te voy a ganar. Y esa postura no me ayudó, porque venía lesión, tras lesión, tras lesión. Entonces, llega a mí la invitación de practicar el deportado, porque yo en su momento fui convencional y digo, bueno, y la tomo. Dudé un poquito porque eran las preguntas de, oye, ¿por qué cogeas? Oye, ¿por qué arrestas la tiana? Oye, ¿por qué hablas así? ¿Por qué estás borracha? Mucha gente me criticaba cuando yo contestaba el teléfono que estaba yo borracha. Y yo no estoy borracha, es que no tengo problemas en el labio. Entonces, para mí fue muy difícil el terminar de aceptar que yo tenía una enfermedad. Entonces, ya lo tomé como terapia. Decía yo, ah, ¿por qué tengo esclerosis múltiple y qué es la esclerosis múltiple? Ta, 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 explicaba. Pero llega un momento que me cansé y dije, voy a hacer una playera, cogeo porque tengo esclerosis múltiple y atrás la explicación, para que dejaran de preguntarme todo el tiempo. Entonces, cuando empiezo ya a incursionar de manera profesional, llega la marca que me da el pase a París y quedo en segundo lugar. Y empiezo a difundir lo que es la esclerosis múltiple. Pero sería yo con esa mentalidad de rebeldía, de luchar contra la enfermedad. Y cuando me dijo la enfermedad, espérate tranquila, cuando una semana antes del mundial de París me da una lesión pseudotumoral de casi 5 centímetros de diámetro que me paraliza por complejo. Inclusive se ha llevado órganos. O sea, yo tengo espasmos y tengo órganos que ya no me funcionan igual. Y es cuando viene este proceso muy fuerte de resiliencia, donde yo digo, ya, me ganaste. O sea, ya, ya es tú, ya, ¿qué más? Y me acuerdo que mi hermana me dice, inténtalo, porque venían los panas. Yo gané mi clase que son los panamericanos. Y yo digo, ¿pero qué voy a hacer en los panamericanos? Si ya no tengo la marca. Yo iba por récord americanos entonces. Y me dice, no pierdes nada por intentarlo. Y yo había escuchado una frase de rendirse no es una opción. Y yo en ese momento dije, espérate, rendirse sí es una opción. Pero también es una opción intentarlo. O sea, cuando la vida te dice, ¿qué vas a hacer, Gila? Entonces, yo agarré y decidí intentarlo. Y costó mucho trabajo y mucho dolor. Cuando uno padece espasticidad, como en mi caso, es algo muy doloroso. Porque duele el cuerpo. En sí, la enfermedad, la asquerosis múltiple, genera mucho dolor neuropático. O sea, son unos calambres. Usted siente unas agujas calientes en el cuerpo. No solo luchas con la parte de que no te puedes mover igual. Luchas con los dolores. Luchas con la fatiga. Y meterle a eso una terapia para inhibir la espacilidad es dolorosísimo. Pero yo seguí, no tiene la toalla. Me tomé los 15 días que estuve internada. Y a la semana regresé a entrenar. Y empecé a educar a la izquierda. Porque yo lanzaba con la derecha. Y después empezó a resurgir el derecho. Y seguí lanzando con el derecho. Y eran 3, 4 metros, 5 metros. Íbamos poco a poco, poco a poco. Hasta que logramos, por fin, la marca en Jalapa. De los 8.23 que me dio el récord mundial. Qué increíble historia. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Ahorita vamos a regresar para seguir platicando aquí. Como lo están viendo, sin tanto show. Bien. Estamos platicando aquí con Gilda Cota. Con David Mier. Estamos hablando del deporte. Y algo que está vinculado a todos los que representan a nuestro país. Como lo hará Gilda y lo has hecho tú, David. Es el tema de los apoyos. Un atleta, cuando va a este tipo de eventos, ¿con qué apoyos cuenta? ¿Quiénes te han apoyado? Gilda, ¿cómo ha estado ese proceso? Pues es un tema delicado. Porque Gilda en dos años ha logrado cosas maravillosas. Entonces, el apoyo ha sido prácticamente nulo. O sea, sí, ahorita que Gilda es Gilda, que ya va a unos juegos, empieza a que te voy a apoyar. Pero no es suficiente. El inicio no fue así fácil. No, realmente, yo creo que todos los deportes hemos pasado por eso. A base de rifas, a base de pedirle a la gente que te apoye. Porque en mi caso, lo complicado del deporte adaptado es que no viajas tú solo. Es tu entrenador y es tu asistente auxiliar. Entonces, los gastos se triplican. Y además, mi padecimiento sí es muy costoso. Tengo suplementación también, aparte de la quimio que recibo mensual. Entonces, los que sumaron a la causa fue, por ejemplo, la Universidad de UMSA, el Teletón. Actualmente, cuento con apoyo para el Instituto del Deporte, el Ayuntamiento. Pero no es suficiente. O sea, si yo te hablo de todo lo que hemos movido, es... O sea, mi familia, la verdad, que ha sido mi mejor red de apoyo. Bien, bien. David, ¿cómo ha sido ese proceso para ti? Cinco veces, híjole. Es un proceso complicado. La realidad es que en México, pues, el apoyo, como comentas, no es suficiente. O sea, sobre todo del nivel al que se quiere competir. O sea, obviamente, quiere ser los Juegos Olímpicos. Pero el objetivo no es participar. Digo, va progresando. Probablemente, tus primeros Juegos Olímpicos, pues, sí, es lograr llegar. Pero una vez que ya fuiste a uno, pues, ya es mejorar esa marca, mejorar esa participación. Entonces, sí, digo, el deporte, como todo en esta vida, pues, es caro, ¿no? Todo cuesta. Y, obviamente, los viajes, los windsurf o las herramientas o los equipos, ya sea de gente que necesitas contigo o de equipo deportivo, pues, cuesta, ¿no? Entonces, yo he pasado muchísimos ciclos, como comentas, y ha sido muy variante, ¿no? O sea, hemos tenido diferentes gobernadores en Yucatán que han apoyado de diferentes maneras. Hemos tenido diferentes directores de la CONADE que también han apoyado de diferentes maneras. Y lo que yo creo que es algo, o un área donde debemos de mejorar como mexicanos en general, y creo que ha mejorado en la cultura general, es el hecho del apoyo privado, ¿no? El apoyo privado es muy importante que las universidades apoyen, que las empresas apoyen. Yo creo que hoy en día los chicos que están en los Juegos Olímpicos han logrado, pues, capitalizar un poco más eso, ¿no? Antes yo creo que era mucho más difícil lograr obtener apoyos, pero hoy en día con el tema de las redes, con el tema del Instagram, el Facebook y todo eso, creo que ha mejorado muchísimo el exposure que han tenido los jóvenes y eso los ha apoyado a tener, pues, mayores apoyos por parte de las empresas, ¿no? Pero definitivamente creo que es un área que todavía podemos seguir creciendo y seguir mejorando como mexicanos en general, ¿no? Oye, David, y por ejemplo, ¿cuándo tú descubriste que tenías ese talento para poder competir? O sea, ¿hay genética contigo, tu familia, algún antecedente deportivo a ese nivel? No, no. O sea, digo, en mi familia creo que mi abuelo era algo bastante deportista, pero en general no, a esos niveles no. Lo que sí es que desde muy chiquitito, pues, mi papá veleaba, mi abuelo veleaba, de familia como que somos muy apegados al mar. Entonces, sí, yo desde muy chiquitito, estoy hablando desde un año recién nacido, yo ya estaba en un velero en el mar, ¿no? Entonces, pues, sí, los conocimientos de cómo funciona el viento, las olas, desde las corrientes, las nubes, pues, sí, eso ya lo traía, ¿no? Pero realmente no creo que a eso se deba, pues, mi carrera deportiva, sino a las horas de entrenamiento y a la pasión y al gusto que, pues, que todas las horas que he estado en el mar, yo creo que muy pocos atletas de vela, en general, mundialmente hablando, han pasado las horas que yo he pasado en el mar. Oye, bueno, en tu caso, Gilda, sí, hay un componente genético, este, platícanos un poco de tu papá. Mi papá, Mario Cota, desde niña, yo tengo el recuerdo que el béisbol era desayuno, almuerzo y siendo en la casa. Entonces, desde niña nos metió al chip de que parte de la educación en casa y de los valores van acompañados del deporte. Entonces, desde chiquita estuve, pasé por infinidad de deportes y deporte que así era como que sobresalía, ¿no? Selección, 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 yo siempre estuve como que en varias selecciones estatales, ¿no? Hasta que llegué con el deporte, con el atletismo. Ajá. Pero sí, yo creo que es algo que desde chiquita tuve. Muy bien. Y bueno, ahora les pregunto a ambos, ¿qué opinan de la polémica en esta inauguración de París? Que hubo mucha simbología y hay mucho hate en las redes sociales. ¿Viste la inauguración? ¿Qué opinas tú de eso? La realidad es que no vi toda la inauguración, pero sí vi ciertos segmentos en los cuales obviamente expresaron y comunicaron lo que querían. Me llama un poco la atención el hecho que hayan sido bastante enfáticos en ciertos temas, ¿no? Me encanta el tema de la inclusión, o sea, soy súper, o sea, para mí el tema de la inclusión es una parte muy importante. Que cómo la comunicaron, o sea, y lo que comunicaron en su momento. La verdad es que para mí, a mi edad, pues no causa mucha diferencia. Entiendo que ciertas personas, por los hijos y por los niños, pues sí tienen ciertas reservas sobre lo que se presentó, lo que se quiso comunicar. Se me hace interesante el hecho de que lo hayan hecho de esa manera, sabiendo que el público era totalmente abierto, ¿no? Entonces, a mí personalmente no me molesta, pero sí puedo entender a ciertas personas que tengan ciertas reservas sobre la manera en cómo se hizo. Es correcto. Gila, ¿qué opinas? Yo sí la vi, igual, no completa, pero se me hizo una inauguración atípica, o sea, cumplieron todos los esquemas. Si el objetivo era eso, la inclusión, lo lograron. Y también yo entiendo que, o sea, somos aquí en México un país muy tradicionalista, entonces a lo mejor esa parte pegó un poquito duro. O sea, venimos de Europa, pues es más abierto, entonces yo creo que por esa parte igual hubo un poquito de por limpia, pero pues respetarlo. Claro, ok. Y bueno. Ya que estamos de acá en confianza. Les voy a recordar que el que hace las preguntas soy yo. No, fíjense que yo tenía la impresión de que era un tema, cuando vi a Djokovic, este, al tenista salir con una cruz, como, y se le pregunta, y él dice, bueno, es que aquí parece que ya se olvidaron de la, de Jesús, y que, y él le mete un componente de religión. Entonces ya fue cuando presté atención y estuve investigando y salió el que diseñó, el que imaginó esa escenografía, esa escena, y dice, no, no tiene nada que ver ni con los jinetes del apocalipsio, ni con nada. Es un tema vinculado a Francia y va justificando quiénes son los personajes que mucha gente confundió con un tema de simbología, de moniaca, etcétera. Y él dice, no, 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 no es la última escena lo que se está ejemplificando. Aunque parece, ¿no? Aunque parece, ¿no? Cuanto fue coincidencia, pero no fue así. Demasiada coincidencia. Sí, él, cuando lo dice, pues trata, evidentemente, de defenderse. Entonces, pues ya es cuando yo digo, bueno, cada quien tiene su gusto, su particularidad. Yo, para una cuestión masiva que va a ser de niños, que es deportiva, pues yo creo que hubieran muchísimos temas que pudieron haber abordado y no es exactamente, ¿no? Si lo tosé era el tiempo, a lo mejor lo harían, ¿no? Pero, pero ahí cada quien. Sí, yo iba a saber lo mismo. Bueno, ¿y qué opinas de Ana Guevara y su desempeño ahora que es una evaluación natural de los funcionarios que terminan su periodo? ¿Qué opinas del desempeño de Ana Guevara? ¿Es verdad lo que dicen algunas personas de que para ser director de la CONADE exitoso, hacer bien las cosas, tienes que haber pasado por un nivel competitivo en el deporte alto o qué perfil tú consideras que debe tener? No, yo la verdad creo que no, no es absolutamente necesario. Creo que un excelente administrador puede hacer un excelente trabajo. Este, es, pudiese ser, o sea, es algo que puede aportar muchísimo al haber vivido esa experiencia, ¿no? Este, pero no creo que sea algo absolutamente necesario en lo absoluto. Yo creo que todos los que hemos vivido, como mi persona, este, en la experiencia de participar en varios voces, panamericanos, centroamericanos, olímpicos, pues sí traemos una noción muy amplia sobre las necesidades en general, ¿no? Pero realmente también tenemos las, 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 muy presentes las necesidades a nivel altamente competitivo, ¿no? Y no solamente hay que desarrollar el nivel de alta competencia, hay muchos niveles. Yo creo que la parte administrativa de, de las instituciones es muy importante. Entonces, de nada sirve que seas un excelente deporte si no tienes una noción o una, una educación enfocada a la administración, ¿no? Entonces, no lo considero nada, nada necesario. Y conforme al desempeño de Ana Guevara, pues digo, ya creo que los propios atletas que están en los Juegos Olímpicos y todos los que no participan en los Juegos Olímpicos, pues podrían hablar un poquito mejor. A mí realmente me tocó vivirlo desde la, desde el punto de vista de atleta, porque sí me tocó, este, y ya de no atleta, ¿no? Entonces, este, pues sí, creo que no han sido los mejores años en la administración de la CONADE, por lo menos en mi experiencia, pero no sé ahorita cómo esté el apoyo. La verdad es que he estado bastante alejado del deporte ya hace unos tres, cuatro años. Y, y bueno, tú mencionabas que se te ha dificultado encontrar esos apoyos en CONADE. ¿Tienes alguna impresión del, del desempeño de Ana Guevara? Bueno, al menos a mí como deportista, CONADE, por, o sea, CONADE me apoya por medio de la COPAME, que COPAME es el Comité Paralímpico Mexicano. La verdad es que en mi, en mi caso, COPAME me ha apoyado mucho. Este, a, a las competencias, me ha apoyado con mis reclasificaciones. Yo, en ese tema, o sea, al menos a mí, sí me han apoyado. He escuchado casos, pero, pues, no, no es lo mismo como que escuchar la versión 1 y escuchar la versión 2 para poder tener como que más, más objetiva la respuesta. Bueno, yo tuve aquí en este set de grabación, tuve a, a, a Rommel Pacheco. Y una de las cosas que le pregunté fue, oye, Rommel, tengo un video donde tú decías que ibas a denunciar a Ana Guevara, incluso, que le ibas a denunciar porque ha cometido diferentes, este, actos presuntamente de corrupción. Eh, y no pasó la denuncia, ¿verdad? Ya me explicaba que los abogados le recomendaron que siempre no. Este, pero, hablando de Rommel Pacheco, este, ¿qué impresión tienes tú de, es muy bueno saltando, extender este salto político que hizo Rommel, de pasar de un partido a otro y haber competido, eh, políticamente, electoralmente? ¿Qué opinas, David? Pues, me es difícil opinar. Digo, yo, la verdad, conozco a Rommel desde, desde niño. O sea, de verdad que lo, lo he visto crecer. Y la verdad es que lo respeto mucho. Creo que es un, es un, es una persona muy inteligente. Este, se ha sabido educar y crecer por sí solo. Y digo, con su familia también. Pero mucho tiempo Rommel estuvo solo en la Ciudad de México. Entonces, la verdad es que, que lo admiro mucho. Pero sí el hecho de que haya dado un salto de, de esa manera. Porque, pues, estamos hablando de dos maneras. O sea, dos perspectivas totalmente opuestas casi, ¿no? Entonces, sí me llama la atención. Eh, digo, no soy quien para decirle qué debe hacer. Para nada, en lo más mínimo. Pero, o sea, si defiendes unos principios, a mí sí me gusta la gente que se queda más con esos principios. Y digo, aunque no representen una oportunidad en ese momento, me gusta que se queden fieles a esos principios, ¿no? O sea, digo, ahorita igual él encontró otras oportunidades de aportar del otro lado, ¿no? Porque a veces estando a un lado que no va a aportar, pues igual no tiene caso. Entonces, quiero pensar que eso fue lo que pensó. Este, y que, que tiene mucho por dejar. Digo, yo creo que es un excelente tipo y que puede aportar muchísimo en donde esté. Sí, sí, como ser humano, la verdad que es una persona de, de mucho, de mucho valor. Gilda, ¿qué experiencia tienes tú que nos puedas contar? Por ejemplo, yo, la verdad es que no lo conozco personalmente, este, pero me pasó un, bueno, tuve un contacto con él indirecto. Cuando yo pasé por lo de París del brote, teníamos que administrarnos un medicamento que era sumamente costoso, que él seguro no me lo quería aplicar. Entonces, se lo topan mis hermanas, hablan, le explican mi caso, él sin conocerme, sin saber quién era yo, le platican el caso y él facilita que este medicamento llegara a mí. Y la verdad es que gracias a, a ese tratamiento, eh, logramos recuperarnos bastante. O sea, yo por esa parte, como ser humano, se me hizo una persona súper empática. Qué bueno, qué bueno que tengan esa impresión. Vamos, seguidos. Yo tengo muy buena impresión de él, fíjate que, este, creo, creo haber sido de los que con anticipación hablamos de este tema político. Este, este, yo le, yo siempre dije, bueno, pues que, que tenía él que tener los cuidados porque en el tema político, este, es, es muy rudo, ¿no? Yo me, yo me salí de la política hace nueve años y es precisamente porque esta parte estomacal de, 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 de la política y de la rudeza con la que mucha gente se, 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 se conduce. Pues es un nivel que, que, que es fuerte, ¿no? Entonces yo como que en esa parte le fui haciendo mis observaciones y todo, alguna que otra recomendación. Pero, pues él ya tenía muy trazado lo que tenía en mente, este, recibió la invitación y hoy, pues parece ser que, que le ha funcionado. Porque aunque en el resultado electoral en Mérida, pues no salga como él quería, a mí me da la impresión de que muy pronto vamos a escuchar de él en otro espacio sirviendo a, 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 a Yucatán y tal vez hasta México, ¿no? Entonces, bueno, siempre es bueno, este, que muchachos que tuvieron un, un alto, un alto nivel competitivo, pues tienen cierta disciplina mental, tienen un, un, este, un talento. Y ojalá ellos lo pueden causar en ayudar a más gente como, como ha ayudado a Gilda. Nos vamos a ir a un corte y nos vamos para el tercer bloque. Quédense con nosotros sin tanto show. Bien, antes de continuar, quiero recordarles que si esta entrevista les gusta, por favor, compártanla, denle like, inviten a sus amigos a que puedan ver esta entrevista, porque estamos hablando con personas que salen adelante, que batallan y que creo que es importante que le demos visibilidad a estos casos. Tenemos en redes sociales tanto hate, tantas, eh, malas noticias, que creo que historias como las que hoy estamos contando, bien vale la pena que se viralicen y que más gente puedan conocer a través e inspirarse a través de ellos. Y bueno, hablemos como mexicanos. Me quiero imaginar que hacer en la inauguración, caminar, ver tu bandera, escuchar tu himno en una premiación, debe ser algo sumamente especial. ¿Por qué nos platicas un poco de, de ese sentimiento, David? Bueno, pues la verdad es que es, 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 es muy emocionante. Para mí, mi primera experiencia de ese, de ese, de ese tipo fue la inauguración de los Juegos de, de Winnipeg, 1999. Entramos al estadio y no, nunca se me va a olvidar, porque era un estadio bastante grande. Bueno, sobre todo para la experiencia que yo tenía. Y en ese estadio les dieron las banderitas a todos. Y cada vez que decían México, utilizan la banderita y se veía tu bandera, ¿no? Entonces, cuando entramos al estadio, dijeron México y pusieron todas las banderitas y todo el, todo el estadio se veía así lleno de México, ¿no? Y la verdad es que sí fue muy, muy emocionante. Yo creo que es una de las experiencias más emocionantes que he vivido en mi vida, o la más. Y cada vez que había Juegos Olímpicos, hay mucha gente que decide ir a la inauguración y mucha gente que decide no ir, que porque canse, que eso. Yo creo que la activación mental y emocional es tan potente que por mucho vale la pena asistir, ¿no? La verdad es que para mí yo no me perdí en ninguna inauguración. En todas las inauguraciones de todos los Juegos Olímpicos tuve la oportunidad de asistir. Y la verdad es que soy muy agradecido por esa oportunidad que tuve, ¿no? Porque no a todos los atletas les toca, ¿no? Hay atletas que compiten después y no tienen la oportunidad, ¿no? Pero sin embargo yo sí tuve la oportunidad de participar en cinco inauguraciones y sí te puedo decir que es increíble. ¡Qué padre! Bueno, y Gilda, escuchar el himno nacional cuando te están poniendo una medalla, cuéntame. Híjole, fue algo maravilloso. Se te enchina la piel, sientes a todo tu país ahí contigo, toda la gente que está atrás de ti. Es maravilloso, pero lo que comentaba, lo más asombroso es que volteas a ver a tus rivales y están escuchando tú y no, y tienen que ver tu bandera. Entonces, esa acción de decir, no solo te gané, te estoy haciendo que sientas a mi nación y que escuches mi himno nacional, es una sensación que de verdad no tiene precio. ¡Qué maravilloso! De verdad que me trato de poner en el lugar de ustedes. Ojalá ustedes puedan, desde sus pantallas, registrar esta emoción. Para mí es sumamente emocionante escucharles. David, ¿alguna anécdota, algo que te haya pasado, tienes un catálogo seguramente de muchas anécdotas, alguna que te venga a la mente? Pues una que estuvo simpática, bueno no estuvo simpática, pero estuvo chistosa, ¿no? Estábamos en Atenas, en los Juegos Olímpicos de Atenas, y estábamos yendo de la villa al club, ¿no? Donde competíamos, y de repente empezamos a ir, y yo veo que se mete por uno, yo vivía en Atenas varios meses antes, y fui varios años a Atenas. Entonces empezamos a ver que se mete por un lado, y pasan los minutos, y no llegamos, no llegamos, y no llegamos, y el conductor estaba perdido. O sea, el chofer estaba perdido. Entonces tuve yo que agarrar, pasar al frente y decir, no, 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 perte, por acá. Y empezamos a pelearnos entre él y yo, que él decía que era por un lado, yo decía que era por el otro. Bueno, fue un show, porque nadie sabía en el camión para dónde ir, excepto yo. Al final del día, pues me terminaron haciendo casas, y llegamos a la competencia, pero llegamos tarde. Y llegamos tarde, todo un camión de gente. Bajamos del camión corriendo, todos armamos y nos fuimos al agua. Y la verdad que fue una experiencia muy simpática, porque no podía ser posible que estabas en los Juegos Olímpicos, y el único que sabía el camino para ir a la competencia era yo. O sea, ahorita lo cuentas así, pero el desastre que había en el camión, con la gente, los nervios de todo el mundo, decir, oye, es que parecía que se iba, no sé, se iba a acabar el mundo, ¿no? Porque todo el mundo, oye, en la competencia había campeones que iban a acabar campeones medallas olímpicas, y entonces todos los entrenadores, la gente estaba eufórica. Entonces, pues sí, estuvo muy simpático, estresante, pero estuvo padre, divertido. Y pues nada, es un recuerdo bastante chistoso. ¿Pudo haber cambiado la historia si tú no tomabas el control en ese momento? Ah, no, señor, sí, totalmente, pues estábamos perdidísimos. Pero bueno, gracias a Dios se logró, llegamos, o sea, casi todos llegamos tarde, pero tarde puntual. O sea, tarde, pero a la hora para salir, pero sí, fue una experiencia muy simpática. Oye, iba a estar, ya me quiero imaginar el escándalo que iba a haber si decían, pues México por forfeit perdieron tantas competencias. Sí, no, es que no era, en los camiones no solo va México, o sea, los camiones que van de la villa a la, o sea. Están de otros países. El club, sí, son todos los países, es un mix, ¿no? Van 40 personas ahí contigo de entrenadores, de todo, entonces, pues obviamente no llegaban. Entonces estaba, pues, histérico. Oye, bueno, y la villa olímpica, este, ahorita estaba yo leyendo que, por ejemplo, que las camas, por ejemplo, que las hacen de un cartón especial para que no hayan dos personas en la cama. Este, ¿tú qué viviste cuando es la villa olímpica? Este, ¿cómo se vive ya un día normal? ¿Te despiertas y qué? Pues la verdad es que es como ir a un examen. O sea, yo creo que la gente tiene una perspectiva muy diferente de lo que es la realidad a lo que la gente se imagina, ¿no? Previo a tu competencia, la gente está súper enfocada. O sea, la gente no, o sea, no está, o sea, hay pocos que sí están perdiendo el tiempo y viendo qué hacen. La mayoría de los atletas son muy profesionales. Te despiertas tempranito ya sea a entrenar o a desayunar. O sea, vas a entrenar, desayunas, después regresas a hacer lo que tienes que hacer, te organizas y te vas al club, ¿no? O al siguiente entrenamiento, ¿no? Porque el de la mañana es nada más como para activarte, ¿no? Vas a entrenar, regresas, comes, haces fisio y duermes. Y al día siguiente, entonces, todos los días son bastante monótonos hasta que obviamente se acaba la competencia. Ya que se acaba la competencia, la mayoría de los atletas tienen uno o dos días y ya se van de regreso porque llegan nuevos atletas a ocupar sus lugares. Entonces, sí hay cierto nivel de fiesta, digamos, pero es muy poco. O sea, es y es hasta que todos acaban su competencia. Entonces, realmente, lo que te toca ver a ti es o a gente muy concentrada o a gente llorando o a gente muy feliz. O sea, todas las emociones son en su máxima expresión. O concentrados o llorando o deprimidos o súper felices. Entonces, sí, está muy padre. A mí me encanta. O sea, la verdad es que estar en un comedor de los Juegos Olimpios es espectacular. Claro, pues, ves a todos los biotipos, ¿no? Desde los gigantes hasta las chiquititas, hasta el gimnasio. A mí me encanta. Es como un zoológico. De verdad que ves a todas, ves a todos. No, de verdad, ves a todos los biotipos, a todas las personas. Cada uno, exactamente. Y todos son muy diferentes y están muy padres. A mí me encanta. A mí me encanta. Cada vez que estábamos ahí, mis amigos y yo nos sentábamos ahí, platicábamos. Conoces gente de todos lados del mundo. Ya tienes a tu grupo normalmente, ¿no? Normalmente, ¿no? Y Ana Guevara era parte de tu grupo. Sí, de hecho, Ana Guevara y yo nos sentábamos juntos, pero por años, ¿no? En muchos Juegos Olímpicos. De hecho, coincidimos en los Panamericanos de Winnipeg. Yo la conocí en el camión yendo del aeropuerto a la villa de Winnipeg. A ella y a Cárdenas y a Alejandro Cárdenas. Y de ahí nos llevamos y en muchísimos eventos estuvimos juntos. En Juegos Centroamericanos, Panamericanos. Nos llevamos muy bien. Qué bonita experiencia. Ahí está pronto lo vas a sentir, Gina. Pero ahora cuéntame, ¿cómo es un día normal aquí en Mérida para ti? Hablas de un lema que te he leído que dice que sorprende a la vida. ¿Cómo vinculas esa parte? Pues bueno, yo me levanto, tomo mi primera dosis de vitaminas, todos mis suplementos, me tomo una proteína, me voy al gimnasio a hacer el trabajo físico de pesas, termino el gimnasio y me voy a la terapia número uno. Voy a la Cric, todas mis terapias de lenguaje, ocupacional, físicas, salgo de Cric y me voy a tomar otras terapias, sea de rehabilitación de los brazos, y de ahí salgo y a veces me voy a tercer lugar a otra terapia. Llego a casa obviamente fumigada a descansar, entonces ya hago mis alimentos, cuando me toca terapia con la psicóloga lo tomo por celular y pues a descansar, para al siguiente volver a empezar. Híjole, qué complicado. Bueno, y son los días que no me toca quimia, porque una vez al mes me toca quimia, entonces ese día prácticamente Gilda no está para nadie, porque tiene que volver a entrenar a los dos, tres días. Bueno, saberlo Gilda, porque de verdad que eres un ejemplo para todas las personas que yo, y agradezco a Jesús, al director del deporte en el municipio de Media, que me hizo esta reflexión de que sería bueno compartir tu historia. Muchas personas decimos, oye, qué difícil está mi día, o qué día tan complicado, o híjole, escucharte, imaginarlo por lo que tú vives, creo que nos pone en perspectiva a todos. Yo creo que eso es un buen ejemplo de lo que es la resiliencia y salir adelante, ¿no? Bueno, estamos en prácticamente la recta final del programa. Si hubieran personas que desean continuar esta comunicación con ustedes, cuéntenos de sus redes sociales. Gilda, ¿cómo te pueden localizar? En Facebook como Gil Cota, y en Instagram como Gilda Cota, Sorprendiendo la Vida. Perfecto. ¿Y tú, David? Pues en Facebook e Instagram como David Mieriteral. David Mieriteral, perfecto. Bueno, pues yo quisiera preguntarles algún último mensaje, algo que quisieras dejar, algo que se me olvidó preguntar, o cómo te sentiste en el programa, David, agradeciéndote. No, muy a gusto. La verdad es que yo estoy muy agradecido contigo. Yo creo que no coincidimos mucho, pero las pocas veces que toqué tu puerta, pues me extendiste la mano. Y la verdad es que agradezco mucho ese apoyo que logré recibir a través de ti. Gracias, gracias. Y qué bueno que estuviste con nosotros en este espacio. Evidentemente, el deporte es un canalizador de muchos temas. Te da una formación. A mí, en lo particular, el básquet me ha ayudado a entender muchas cosas que te enseña la vida. ¿No? De que termina el resultado, darle vuelta, prepararte al siguiente partido, darle la mano al rival, tener humildad en el triunfo y, bueno, serenidad en el resultado adverso. Y jugar en equipo, porque aunque sean deportes individuales, ya lo mencionó Gilda, detrás de ella hay un equipo que la acompaña. Y lo mismo, en tu caso, tú solito no te puedes preparar y dar esos resultados. Gilda, ¿algún último mensaje que nos puedes compartir? Pues agradecer la invitación. Me la pasé muy bien. Fue muy ameno compartir con ustedes el diálogo. Y, pues, mi mensaje es la frase famosa que tengo, ¿no? De un día la vida me sorprendió con un diagnóstico y a partir de ese momento yo decidí sorprender a la vida. Y yo les digo, todos los días son una oportunidad para sorprender a la vida. Cuando te atravieses por alguna situación compleja, voltea a ver atrás y fíjate en el prójimo. A lo mejor tiene una situación más compleja que la tuya y lo está intentando. ¿Qué te limita a intentarlo? Entonces, algo, sorprende a la vida. Qué bueno un mensaje. Mira, yo tuve la oportunidad de conocer a una persona. Sabe su familia a quien me estoy refiriendo. Y una de las frases que me dijo él en una situación extremadamente compleja que estaba viviendo. Este, estamos en el proceso electoral en 2015 y me decía este amigo, mira, algo, esto que me está pasando es una lección que Dios me está enviando. Ya sea para que yo aprenda algo de eso o que a través mío otras personas puedan aprender de este caso. Entonces, evidentemente, lo que sucede, Gilda, es visibilizar porque mucha gente, por ejemplo, la palabra esclerosis múltiple, pues no la mastican, no lo saben. Entonces, a través tuyo has visibilizado un parecimiento, un reto que muchas familias tienen y que no han tenido la oportunidad de poder hablar frente a las cámaras y poder, pues, darle la certeza a la gente de que hay que seguir luchando, hay que seguir adelante. Así que, por eso, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. David, también, muchísimas gracias. Y, bueno, sigamos disfrutando los Juegos Olímpicos. Estén atentos también a los Juegos Paralímpicos que vienen inmediatamente después. Y vamos a seguir apoyando a los atletas mexicanos. Por favor, no hablemos mal de los que no alcanzan un resultado, una medalla. Ya son atletas que merecen todo nuestro respeto. Cuando estamos criticando a un deportista porque no alcanzó la medalla, yo siempre les digo, recuerden que cuando alguien apunta hacia una persona, hay tres dedos que te están apuntando a ti. Entonces, que, por favor, cuando alguien vaya a criticar algo, que se pongan a pensar si ellos podrían estar en ese nivel, a ese nivel competitivo. Así que vamos a apoyar como país, vamos a apoyar a todos los mexicanos. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos seguimos viendo en Sin Tanto Show. Gracias.